La noche pasa de día, ya no se está amaneciendo Con botellas y chirrines nos estamos divirtiendo Así pasa el compa alegre, es que muy bien está yendo De Mocorito a un lado, está cerca del palmar Dependencia de un amigo, del que ahorita voy a hablar Nacido allá en California, pero seguido vallé Me acusan de traficante, pero no harán comprobado Porque gasto mi dinero y me paseo en buenos carros Vivir la vida es difícil, porque todo es complicado Saludos al compadreo, es de confianza el amigo Óscar un fiel compañero, del negocio socio ha sido El de Parranda Samuel, muy sincero y decidido Compa Laloa así se llama, compadecido y sincero Con su caballo bailando y la música de viento Cosas de mucha importancia, la familia de los primeros Las horas ya están pasando, yo también ya me despido Con una banda tocando, ya les canté su corrido Es que me sus decisiones, muy alegre y decidido Con una banda tocando, ya les canté su corrido Con una banda tocando, ya les canté su corrido